Bueno, en esta ocasión especial quisiera aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes que apoyan y alento a la música ecuatoriana, a los artistas populares como es Gerardo Bá y con este grandísimo honor que está con la sinfónica, quisiera cantar canciones que se han convertido en tan populares a nivel de todo el Ecuador y que por esta parte hemos sido los que hemos dado a conocer estas canciones. O sea que dicen, el vida que me hicieron. O una de las judías modernas lejos de ti, si es que espero que les guste, con todo cariño a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! pero ahí todo se ha de quedar. ¡Viva Quito! ¡Viva Guarante! ¡Sí! La dona por el estudiante adumbra el amanecer adumbra el muerto de pa'l que tu amas de jovenita de pan que soy. Que me des un beso y un quisiera de meter un beso y un quisiera Y después por mí, desvenida, después por mí. A ver otra vez, todo. Se escuche bien, ¡vamos! La luna, el río del oriente, ¡vale! Por el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Y después por mí, desvenida, después por mí, desvenida, después por mí. ¡Digo! Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después por mí Bebe, venida Y después por mí ¡Va a la perilla, va! ¡Gracias!